Aquí inicia Todo Deportes Hoy en Todo Deportes Municipal retoma el liderato del campeonato clausura 2016 Chelajumario Camposeco hunde más a comunicaciones después de vencerlos en Quetzalterango El campeón nacional Antihuacá en el Pensativo frente a Xuchitepeque Mictlán es cuarto en el torneo nacional después de vencer al equipo de Cobán La universidad no pudo frente a Petapa jugando en casa El Barcelona mantiene un paso perfecto en la Liga Española después de vencer al Sevilla El Real Madrid le dice adiós a la Liga prácticamente después de perder el derbi contra el Atlético de Madrid En el fútbol de Inglaterra el Leicester mantiene una campaña de ensueño y mantiene el liderato La Juventus de Turín sigue siendo primera en la Serie A Y Erick Barrondo y Pirna Ortiz campeones nacionales de marcha 2016 Aquí inicia Todo Deportes Muy buenas noches, bienvenidos a Todo Deportes, el noticiero deportivo de Prensa Libre.com Soy Milton Meléndez y Juan Carlos Rivera está en control principal en este domingo 28 de febrero Comenzamos de una vez y platicamos del torneo Clausura 2016 donde Municipal con gol de Henry López Venció al Deportivo Guastatoya y le sirvió para retomar el liderato que había perdido a mitad de semana Bueno, creo que qué bonito, ¿no? Municipal Siempre lo he dicho, es un equipo que tiene para pelear siempre, tiene que estar ahí Y bueno, el día de hoy va a estar todo, la verdad que hay que aplaudirle, fue un rival digno Y como le dije, gracias a Dios por esa oportunidad Sí, importante, feliz por eso, por poder ingresar y por apoyar al equipo Creo que eso está haciendo que se abran puertas y pues vamos a seguir trabajando ¿Cómo va a ser para cuando no estás tomado en cuenta? ¿Cómo va a ser para motivarte? Tranquilo, yo creo que esas cosas no se pueden expresar en cámara ni se pueden decir Porque el único resultado que te va a dar jugar es hacer bien las cosas y esperar la oportunidad El profesor va a decidir cuándo y lo que tienes que hacer es estar preparado y aportar para el equipo Y tenés que aprovechar los minutos que te dan, ¿verdad? Sí, claro, eso es importante, siempre lo he dicho, sea 5 minutos, sea 90 Primero que tenés que divertirte haciendo lo que te gusta y después pues trabajar para seguir siempre adelante No creo que veníamos por los 3 puntos, lastimosamente no se nos dio Ahora como te digo pensar ya en esta semana en el trabajo que hay que hacer para mejorar, corregir errores y estar bien, ¿verdad? Son errores que se cometen, como te digo hay que seguir trabajando Sabemos que hay mucho potencial y las ganas de sobresalir Y como te digo nosotros veníamos con la mentalidad de los 3 puntos, lastimosamente no se nos dio Ahora pensar en el domingo, ¿verdad? Y en Quetzaltenango, Cristian Lagos le dio la victoria al Xelajú Mario Camposeco sobre el final Frente a Comunicaciones que sigue pasando un muy mal momento Con un solitario gol de Cristian Lagos, Xelajú Mario Camposeco vuelve a ganar en casa al vencer a Comunicaciones que no pudo vencer la barrera Chiva El estadio Mario Camposeco volvió a vibrar con sus más de 5 mil aficionados que asistieron Carlos Daniel Jurado, quien ha sido nombrado como director técnico del plantel Chivo, dirigió el partido desde el palco Así tenemos que nosotros trabajar, pero a veces la gente es muy injusta Pero yo creo que a pesar de todas las críticas, yo creo que el equipo ha agarrado un plus diferente Esas cosas, todo eso y esas pancartas que trajo la afición Más bien en vez de desmotivarnos nos motivó más para sacar esto adelante Y aquí estamos demostrando de lo que está hecho este equipo Llegó tu tercer gol Así es, vamos por buen camino Lastimosamente me perdí dos partidos, uno por suspensión y otro por lesión Pero vamos por buen camino y ojalá sigamos demostrando Para eso me trajeron sinceramente, para anotar y yo creo que vamos por buen camino En Quetzaltenago reporta Carlos Ventura para Todo Deportes de Prensa Libre TV Gracias a Carlos Ventura por ese informe Y ahora le quiero contar que Antigua Guatemala perdió en casa Le ganó Suchi Tepeque, un gol por cero con anotación de Freddy López El equipo de Suchi Tepeque es colíder con el equipo de Municipal Ambos tienen 19 puntos en el primer lugar Y ahora viajamos al oriente del país Porque el Deportivo Mictlán logró una importante victoria Con anotación de Billy Torres frente al Cobán Imperial El torneo se pone acumulado y queremos estar en arriba Es importante en lo personal conseguir anotaciones de Billy Sí, sí Para mí en lo personal es contento Se le digo a mi esposa que siempre viene aquí a acompañarme Creo que es lo más importante que el equipo de Costa La victoria este día Muy bien Billy, buenas tardes Gracias Y la Universidad de San Carlos que a mitad de semana goleó de visitante 4 a 0 comunicaciones No pudo en casa y empató sin goles contra el Deportivo Petapa Sabíamos que desde un principio ya iban a venir a plantarse en el fondo No pudimos abrir el partido desde un principio Y eso nos costó caro Que no nos pudimos llevar la victoria hasta el final Igual rescatamos el punto porque no perdimos el local Seguimos con la buena racha de invictos sin perder Pero bueno no nos alcanzó para ganar que era lo que queríamos Sí, hubiese sido ideal que Camus hubiese sido de racha Y abrir el partido con ese gol pero no se dio Sabíamos de que venían ellos enrachados Y habían metido como 3, 4 partidos Y habían metido como 12 goles, no sé si más Pero nosotros sabíamos que teníamos que estar bien concentrados Para mantener el cero Y que nos quedara una para liquidarlo La verdad que estuvimos ahí más en el primer tiempo Y creo que no la supimos aprovechar Pero no, bien rescatamos el trabajo de todo el grupo Y de todos los compañeros La verdad que es importante sumar Aunque sea de a uno y de visita Y con el líder Y en el último partido de la jornada El Deportivo Malacateco recibió la visita de Marquense En el Estadio Santa Lucía El marcador final fue uno por uno Y Alexander Coyoy nos preparó el siguiente informe Sí, desgraciadamente un empate amargo Queríamos esos 3 puntos para ir sumando Y irnos acercando a los equipos que están arriba de nosotros Pero bueno, ahora hay que ir a sacar esos puntos afuera Que es lo que nos queda Y seguir trabajando y no agachar la cabeza Para poder salir de la zona del descenso El equipo no estuvo a la altura hoy Creo que no nos comportamos como siempre nos hemos comportado acá Y eso no nos ayudó a este empate Que bueno que nos ha derrotado ¿Cómo se espera para el próximo encuentro? No, está difícil, no Es difícil porque hoy no hemos podido sumar de 3 Que es lo que queríamos para meternos en la parte alta Cometimos muchos errores Y la verdad que por eso empatamos el partido Al volver en Todo Deportes El Barcelona continúa con un paso aplastante en el fútbol de España Continuamos con Todo Deportes Si usted le gusta el fútbol internacional Es momento de que ponga mucha atención Y que vea cómo quedó su equipo Al que usted le va Vea, vámonos de una vez al fútbol de España Porque el Barcelona logró una victoria Pues por demás importante Porque el equipo catalán llegó a 66 puntos Ya le saca 12 de diferencia al Real Madrid Y le saca 9 al Atlético de Madrid El Barcelona le ganó al equipo del Sevilla Le dio la vuelta al marcador Porque empezó perdiendo el equipo catalán Y después apareció quien más Lionel Messi con este golazo de tiro libre Para poner el empate Y después Gerard Piqué Que no es habitual en él Se vistió de delantero Y colocó el 2 a 1 El equipo del Barcelona llegó a 26 partidos jugados 21 de ellos ha ganado 3 empates y 2 perdidos 69 goles a favor 41 en contra Más 48 su diferencia Y este que está aquí Es el Real Madrid Que perdió el derbi Contra el Atlético de Madrid Y prácticamente resignó la liga El resto de partidos Terminó así Las Palmas ganó de visitante 1 a 0 al Eibar El Getafe en casa Perdió 1 a 0 con el Celta El Sporting de Gijón 4 a 2 Perdió como local El Betis El Rayo 2 a 2 La Real Sociedad Y el Málaga 1 a 1 El Villarreal 3 a 0 sobre Levante El Valencia perdió como local Contra el Bilbao 3 a 0 La Coruña también perdió en casa 1 a 0 con Granada Y lo que ya le decía Del Real Madrid Y el Barcelona Que son los equipos Que ganaron Y ahora nos movemos a Inglaterra Donde el sorpresivo Leicester Sigue dando de qué hablar Llegó a 56 puntos Es perseguido por el Tottenham Que llegó a 54 El resto de resultados Que se dieron Están de la siguiente manera El West Ham 1 a 0 sobre el Sunderland El Leicester 1 a 0 sobre el Norwich El Southampton Perdió en casa con el Chelsea 2 a 1 Mismo resultado Para el Stock City Que ganó de local Al Aston Villa El Watford Y el Bournemouth Terminaron 0 a 0 Y el West Bromwich 3 a 2 sobre el Crystal Palace Hoy el Manchester United Le ganó 3-2 al Arsenal Y el Tottenham 2-1 al Swansea Liverpool y Everton Newcastle Y Manchester City No jugaron Porque están participando En la Copa de la Liga Inglesa Nos movemos a Italia Donde el equipo De la Juventus de Turín Ganó un gol por cero Le ganó al Inter Y llegó a 61 unidades Y es más líder Que nunca ya le saca De ventaja Al Napoli 4 Tropero El Napoli juega mañana Contra la Fiorentina El Empoli Perdió en casa 3 a 1 con la Roma El Ace Milán 1 a 0 Al Torino El Valermo y Bolonia 0 a 0 El Carpi Atalanta 1 a 1 El Chevo Verona 1 a 0 al Génova La Sampdoria 2 a 0 La Sampdoria 2 a 0 al Frosinone 2 a 0 a 0 Hoy le tocaba pelear Específicamente se cerró El campeonato nacional de marcha Que hoy estoy buscando ganar Consciente de mis responsabilidades Como atletas De esta manera llegamos al final De nuestro espacio deportivo En Prensalibre.com Lo invito a que mañana En la edición impresa Vea todos los resúmenes Tablas Resultados Que vea usted Contra quién jugó su equipo Cómo quedó Y contra quién le toca El siguiente partido Y lo invito Para que en la página Prensalibre.com En la sección de deportes Lea una nota especial Sobre los 12 años Que han pasado ya Desde la lamentable Y trágica muerte Del portero En su momento De municipal Josué Dani Ortiz En un accidente Del clásico 211 Vea Es una nota muy bonita Con unas declaraciones Y entrevistas Con sus familiares Vea usted Y conozca La forma en que ellos Están Pues sobreviviendo Y sobrepasando Este lamentable Hecho ocurrido Hace 12 años Juan Carlos Rivera En control principal Yo soy Milton Meléndez Que tengan muy buenas noches Y sobrepaso 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 Gracias.